Y hola chicos, hola chicas de youtube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video. Hoy nos levantamos con una noticia bastante fresquecita, ya que los de Terraria publicaron que por fin salió la 1.4.1 para PC. Una actualización que están prometiendo desde que salió la 1.4 y no tardaron mucho en darnosla. Ya que en es... ¡Ay wey! ¡Ja ja! Pero como buen Titorilogic nos sorprendió con algunas cositas extra y bueno... Es suficiente como para hacer un video. Así que por eso decidí mejor hacer un video de ello. Y también necesito visitas, quiero visitas. Así que rápidamente vamos a hablar sobre todo lo que metieron en la 1.4.1 de Terraria. Y vamos a darle seguimiento a esto. Así que empezamos con primero, los trajes que ganaron el concurso que hizo Relogic hace un tiempo cuando se supone iba a salir la 1.4. No sé si voy a encontrar la imagen en donde estaban todos los bocetos de todos. Pero se veían muy bien y según yo solo iban a meter uno, pero al final metieron los 6 que quedaron en la final. Entonces pues bueno, cumple su promesa sacando los trajes de vanidad. La verdad es que se ven exactamente como lo imaginaron los chicos. Y pues más que agregar solamente que estos trajes van a ser creados con objetos del Pre-Heart Mode. Pues es una sorpresa y como se hacen los trajes. Entonces si no lo pone aquí yo tampoco te lo voy a decir, pero ya está en la wiki. Ahora creo que metieron esto ya que están hablando muy en serio que esta es la última actualización. Vieron ya los créditos por fin del juego. Donde podemos ver pues varios de los creadores que bueno, ya sabíamos quienes eran por las armaduras. Estos créditos pues la verdad son bonitos. ¿Pasan parte del lore? No sé si sea canon o canon, yo supongo que sí. Pero estos créditos aparecen una vez que hayas matado por primera vez a Moon Lord. Y al hacer esto te deja en tu inventario una cajita de música. Que bueno, esta es una nueva canción que no se había puesto. Y bueno, lo más interesante de todo es que si esta cajita te la pones en la ranura de accesorios. Se ve la música y los créditos otra vez en una parte de tu juego. Y si te lo equipas en vanidad solamente se va a escuchar la música. Y en dado caso de que ya lo hayas vencido hace mucho, como Mua. Solo necesitas irte al menú principal de tu juego y ya va a haber una nueva pestaña que se va a llamar créditos. Sin nada más que decir, pues es algo muy bonito. Y bueno, el siguiente que es algo que ya nadie, pero nadie esperaba. Es una nueva NPC para Terraria que... Bueno, se ve a leguas que va a ser inútil. Pero aún así, este nuevo NPC va a ser la princesa que, ojo. Aún así en la wiki siguen sin decir cómo se va a obtener. Lo único revelado es lo que te va a vender. Que bueno, viendo así a poca cosa, pues sí, no es mucha utilidad. Pero sí agradece que sea una nueva wiki. Creo que les molestó que la waifu de Terraria sea una furra. Y dijeron, no, no, no. Furros, no. Mete una princesa y a ingar a su madre todos esos furros. Entonces, nuevo NPC, todavía no han revelado muchas cosas de ella. Así que, pues, aunque me gustaría más hablar de ella, pues se queda hasta aquí. Ahora, también metieron nuevos logros. Que estos aún yo no los he conseguido. Entonces, no les puedo decir muy bien de qué se tratan. Pero por lo que ya he visto en Facebook y cosas así. Son de la Zenith. Son de las nuevas botas. El de las villas que los tengas con un amor a más no poder. El cometa. Y también se ve que es algo del cristal Eternia. Entonces, uff, si metieron un nuevo nivel. No, no lo metieron. Entonces, se los dejo ahí. Y yo supongo que luego haré un video sobre estos logros. Ya que, como no los he sacado. Pues, Don Octavio los tienes que volver a sacar. Así que, los dejamos hasta aquí también los logros. Pero, bueno, son exactamente 15 logros extra para tu disfrute. Que algunos ya consiguieron todos. Y no entiendo cómo. Pero, tal vez en algún momento nosotros lo hagamos también. También dicen que incluyeron nuevos ítems de invocador para el pre-hard mode. En la 1.4, pues, sí habían metido bastantes cosas de invocador. Pero eso era ya en hard mode. En pre-hard mode seguíamos exactamente igual. Entonces, aquí nos ponen un gif muy bonito sobre un nuevo invocador. Que son de copitos, yo supongo. Pero dicen que son ítems. O sea, en plural. Supongo que va a haber más. Eso quiero creer yo. Entonces, te dejo descubrirlos. Ya que yo tampoco sé cuáles son los ítems. A decir verdad. Pero este nuevo ítem de invocador. Que es el de copitos. Se ve bastante fresco. Y por último. Uno de los cambios que realmente se hacen más visuales que nada. Es que ahorita ya va a tener prioridad algunos accesorios. Si te los pones arriba o abajo. Dependiendo de la caja de accesorios que estés usando. Por ejemplo, antes era de agüevo. Que si el escudo lo tenías equipado. Siempre se iba a ver el puto escudo. Pero ahora va a haber una opción para que no se vea. Y la verdad es que era un cambio. Que, pues, está ahí, ¿no? Nadie lo pidió. Pero bueno, si lo vamos de una manera. Es más fácil personalizar los personajes. Dependiendo de los accesorios que tenga. También hicieron muchos, muchos cambios de balances. Y esto amerita un video entero. Así que, si quieres que yo lo haga. Pues solo coméntamelo. Te dejo aquí el cambio de balances. Para que los cheques tú. Por último. Agregaron el soundtrack original de Horner Set en Steam. Y, pues, nada más, amigo. Este video lo hice de a rápido. Pero, pero. Si me dejas tu recomendación. Y quieren algo más detallado como un top. Pueden dejármelo acá abajo. También, no sé. Algunas cositas que les interesen sobre este cambio. Ya que esta actualización. A lo mejor no fue tan grande como el 1.4. Pero fue grande. Así que, chicos. Espero les haya gustado el video. Y, bueno. Si quieren otro tipo de videos. No sé. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Ya saben. Lo que sigue. Suscríbanse. Y nos vemos en un siguiente video. Y. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!